Lo más buscado dentro de la república mexicana es traído a ustedes por Draxgo TSG, Kira Toys and Games, Photon Store y Morlo Coleccionables. Hola que tal amigos, bienvenidos a un video nuevo. Esta semana como noticia se tuvo que no tendremos Link Brains, o sea la expansión de Link Brains. Esto fue bastante triste para muchos, pero pues es algo que se esperaba hasta cierto punto. Konami no hace productos casi casi iguales en OCG para TSG, o sea no lo hace. Pero se me hace interesante que los primeros en llegar sean el Link de los Metalfoes, o el Link que va a poder jugarse con cualquier péndulo. Y también el de los Nobles, yo siento que los héroes volverán a despuntar en los tops. Vámonos con otra noticia y es que estamos nominados, bueno estoy nominado en los premios de Mejor YugiTuber de Habla Hispana. Nos están aplastando en votaciones, pero pues mientras un mexicano gane yo estoy bastante feliz. En la descripción te dejo el Link para que vayas a votar por el canal que tú deseas apoyar. En mi caso aparezco como Comunidad de los Duelistas. O me hubiera gustado que me hubieran puesto Leo de la Comunidad de los Duelistas o la Comunidad de los Duelistas completa. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vámonos con los precios de esta semana. Tenemos a Tapir con un máximo de 140, un precio promedio de 130 y un mínimo de 100. Tenemos a Spiral Double Elix con un máximo de 250, un precio promedio de 200 y un mínimo de 180. Tenemos a este Dragon que tiene un máximo de 650, un precio promedio de 600 y un mínimo de 450. Tenemos a este Shogun con un máximo de 80, un precio promedio de 40 y un mínimo de 30. Tenemos a Ash Blossom que me han estado preguntando bastante por ella con un máximo de 1400, 1500, un precio promedio de 1300 y un mínimo de 1000. Tenemos a Masterpiece con un máximo de 350, un precio promedio de 250 y un mínimo de 200. Tenemos Rayeky Secreto con un máximo de 500, con un precio promedio de 300 y un mínimo de 250. Tenemos Card of Demise que tiene un máximo de 300, un precio promedio de 250 y un mínimo de 200. Y es que se ha anunciado que será reimpresa Card of Demise y eso a muchos los hizo pues rematar ya sus cartas porque es probable que le peguen. Yo creo que no, yo creo que no le van a pegar todavía, pero después de la legendaria pues creo que es más que evidente que eso llegue a suceder. Tenemos a Evelyn Match con un máximo de 1200, un precio promedio de 1000 y un mínimo de 800. Tenemos Skill Drain con un máximo de 70, un precio promedio de 50 y un mínimo de 30. Continuamos con la nueva sección del programa y mandamos saludos a Darik Yu-Gi-Oh. Fermín Rojas nos pregunta el precio de la bolita que tendrá pues la edición especial de Circuit Break o la que ya tiene porque ya llegó la edición especial de Circuit Break. Bueno, yo considero que esta carta va a tener un máximo de 120 y después va a llegar a los 60 pesos 80. Mister 26, Mister Wax Tepec pregunta el precio de Gameciel. Bueno, Gameciel es una carta súper escasa ahorita, es de los mejores Caillou y tiene un precio aproximado de 70 pesos en raro. Lo he visto incluso en 120 y en 150, súper 200, 180. SatKey pregunta que si Gama bajará de precio y si existe la posibilidad de una reimpresión. No lo creo, no creo que esta carta baje de precio, es una muy buena hand trap. Estaría chido que nos la reimprimieran en un OTS pero no lo veo cerca. Es una carta sumamente estúpida, tiene un efecto bastante, bastante chido, pero no creo que esta carta vaya a llegar reimpresa, no por ahora. Tilio, el tío Franco nos pregunta, perdón, el precio de la colección legendaria de Caiba y si yo hago envíos. Bueno, yo estoy trabajando en una tienda pero como este es un espacio con muchísimos patrocinadores no haré comercial de la tienda en la que estoy trabajando. Pero, este, todos los patrocinadores de este espacio tendrán próximamente ya el precio o si no es que ya lo tienen, el precio de la preventa de la colección legendaria. En la parte de la descripción más abajo de las votaciones para el mejor YugiTuber de AbroHispana se encuentran los links de las tiendas patrocinadoras de este espacio en donde tienen la posibilidad de darle clic al link, entrar a las páginas, ver más opciones y ver el mejor precio que ustedes o la ubicación que a ustedes más les acomode. Pero por ahora no hay precio absoluto de la colección legendaria de Caiba. Vámonos con Natsu que pregunta el precio de las pintoras o la base. Bueno, el programa pasado y el antepasado creo que hablé sobre las pintoras. Una base aproximadamente está como en mil pesos, en eso las he estado viendo. Es un buen deck, si le veo futuro, le veo futuro fusionado con los Masterpiece. Vámonos con Alutza que manda saludos, saludos también amigo. Giovanni nos hizo una pregunta interesante pero gracias a nuestro amigo Ian le dio una muy buena respuesta. Así que nos evitamos responder esta pregunta. Agradecemos mucho a Ian por estar al pendiente del comentario. Rodimid García Gómez nos pregunta, pues yo creo que esta carta, bueno yo no he visto que la gente juegue esto, pero pues yo le pondría un máximo de 100, un precio promedio de 80, 60 pesos. Sócrates Corzo nos hace un comentario sobre que, pues ya saben, inventamos los precios de las cartas y todo eso. Me da mucha risa leer este tipo de comentarios porque si yo en el canal el programa fuera como otra persona que hace sus videos también sobre esto, los hace en específico los lunes. Y da los precios de Yu-Gi-Oh! Price y después mágicamente al hacer una comparativa con la tienda que lo patrocina, pues está más barato todo, ¿no? Este, se me hace súper interesante que siempre que hay una carta que él menciona en el stock, la mayoría de veces de la tienda que lo patrocina siempre tienen. O sea, eso es algo sumamente gracioso, ¿no? O sea, casualmente siempre que él va a anunciar una carta, siempre que la anuncia, siempre tienen y más baratas y próximamente se van a surtir. O sea, eso se me hace súper estúpido de lo más bajo porque entonces ahí sí se está haciendo un buen negocio sobre el precio de las cartas y si realmente conviene ponerlas esa semana o no conviene ponerlas. Por mi parte solamente me gusta, me encanta hacer este tipo de videos, me gusta estar revisando semanalmente lo que dan de precio en toda la república, en cada estado, está revisando las cartas más buscadas y todo eso. Si ustedes tienen esa es su opinión o su criterio, pues ¿qué puedo yo hacer, verdad? Entonces no vean los videos y realmente Yu-Gi-Oh! los precios, no los vean. Así terminamos con la sección de preguntas y comentarios. Lo más buscado dentro de la república mexicana es traído a ustedes por Draxgo TSG, Kira Toys & Games, Photon Store y Morlo Coleccionables.